Hola, patriotas. Hay una muy buena noticia. Ganó la gente de paz, ganó la gente de bien. Ustedes saben que en el sur de Chile, en la Araucanía, se estaba realizando una consulta ciudadana para ver qué opinaba la gente en relación a que se extienda el estado de excepción constitucional para que los militares, las fuerzas armadas, puedan permanecer allá en la zona de la Araucanía. Entonces, acá es cuando recordamos las palabras, por ejemplo, de esta gente, de estos que se creen representantes de los mapuches y que dicen que ellos están siendo perjudicados por las fuerzas de orden y seguridad que lo único que quieren es imponer el estado derecho en el sur de Chile para tratar de evitar que se sigan destruyendo, quemando camiones, cultivos, cultivos, casas, maquinaria agrícola, iglesias, etc. Esa es la misión que tienen las fuerzas de seguridad y que están siendo respaldadas por los militares en este caso. Entonces, esta gente violentista, subversiva, que siempre dice representar a la gran mayoría de la gente y que nosotros sabemos que no es así, ahora quedaron absolutamente desenmascarados. Resulta que a las 18 horas de este domingo finalizó la consulta ciudadana que se desarrolló este fin de semana en la región de la Araucanía. La mayoría respaldó la opción de que se extienda el estado de excepción en la zona. El 81,56% de los votos emitidos, 81,56% de los votos emitidos, repito, porque es una enorme noticia, fueron para la opción de que se extienda la medida a portas de que el Congreso decía sobre la materia. Es decir, con esto la gente del sector de la macro zona sur de la Araucanía le está diciendo a los parlamentarios de corte antipatriota que hay muchos allá en el Congreso que esa medida sí o sí tiene que ser aprobada, tiene que ser extendida. Y esto, esta votación la legitima, es decir, más del 81% de las personas dicen que sí, que se tiene que extender la medida y que tienen que permanecer los militares allí. Esto es un tapabocas. A todas estas personas que dicen que ellos, que los subversivos están representando los intereses de la gente del sur. Esto no es así. Esta fue un apoyo absoluto a las fuerzas de seguridad, a los carabineros, a los militares, porque la gente con ellos se siente más protegida. Así que una gran noticia, queridos patriotas, ojalá estas noticias buenas sigan en las elecciones que se nos vienen en noviembre. Que viva la patria chilena hoy siempre, que viva Dios Todopoderoso. Excelente noticia para terminar este día domingo. Nos estamos viendo, queridos patriotas, en una semana que se inicia con nuevamente seguir la campaña, seguir caminando y ablandando las calles de nuestro distrito electoral. Nos estamos viendo. Que viva Dios. Nos invito a votar en el distrito número 8 por Juan Carlos Gómez. Necesitamos a Juan Carlos en el Parlamento para poder llevar todas nuestras promesas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.